Empieza a rodar la ambulancia, partida y a correr los participantes en la Copa Unión de Jinetes del Estado Carabobo. De inmediato el caballo Blade Horse toma el comando de la carrera, disparado Blade Horse, coloca un cuerpo y medio hacia el segundo Prince Emperor por el lado interior y viene presionando ya a Blade Horse y se viene cabeza a cabeza en tremendo duelo ya en la Copa Unión de Jinetes del Estado Carabobo. A ocho cuerpos hacia el tercero Magistral, a la par de este viene corriendo Capitán Clay, muy lejos para el quinto puesto aparece Tío Rubén con Prince Champion a Barrio Fugaz, se quedó Spielberg en el último lugar, 22 segundos y tres quintos. El primer cuarto de milla Prince Emperor ya domina claramente la Copa, coloca un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos hacia el segundo Blade Horse, desde el fondo mejora Magistral para el tercero. En el cuarto Capitán Clay hacia el quinto Prince Champion, ingresan en la recta decisiva, la recta de las tribunas. Magistral corre mucho, Magistral es una exhalación, ya toma el comando, mientras tanto ataca Capitán Clay y el caballo Prince Champion domina Magistral la Copa, cae Capitán Clay con Prince Champion en los finales, sin embargo domina Magistral, Magistral al frente, Capitán Clay para el segundo, Prince Champion para el tercero, ganó el uno Magistral la Copa. En el segundo, Prince Champion en foto con Blade Horse, Tío Rubén cuarto, quinto Spielberg, Prince Emperor, se paró este caballo en seco, a Barrio Fugaz y Blade Horse acusando cansancio en el último lugar.